No te lo escondáis, ¿no? Último asinero, último asinero Bebe, light, 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 light A ver, mucho más abarro Un porfín o de hace Fue el de... Un dos años despues Sí, y el dama ¿Tú lo gana es todo? Y esto es de la... Pero nunca nos trae nada para comer Esto debe dar para descanso Nunca nos dicen, naga, si yo no tengo yo... Un par de viebre Al final de mis fatos están igual, están muy entrecados Estaban estas pecas Ojalá un atorrao o algo, tío. ¿Torraigo? ¿No está abierto? Sí, pero tengo que... Arranca, vaya. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? De verdad. Globos a la izquierda. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿qué es? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video